No, si, 1, 2, yeah ¿Cómo surgen Cobardes en las Redes? Cobardes en las Redes, ya te enteraste tan rápido Bueno, que hoy estamos celebrando el release de Cobardes en las Redes en las radios de Panamá y también en todas las plataformas digitales Cobardes en las Redes es una canción del nuevo álbum que va a salir cerca de diciembre o en diciembre que se llama Un Elefante en la Habitación y Cobardes en las Redes trata de lo que dice la misma palabra, creo que se define solito hay mucha gente que se cree muy valiente detrás de un teclado y una pantalla pero a la hora de la hora, ¿me entiendes? así que es muy fácil hoy día estar detrás de un teclado y una computadora y opinar tanto, cualquiera abre la boca y opina, es muy fácil pero cuando lo haces de una manera muy atacante o muy agresiva o muy difamante y lo peor de todo es que hay gente que ni siquiera dice el nombre a quien quiera atacar sino que es más cobarde todavía no decirlo pero tirar miles de indirectas vivimos en una época donde eso pasa mucho ahora mucha gente es valiente detrás del teclado y yo pienso que era un tema bien popular de hoy día y la banda como somos figuras públicas también hemos pasado por eso y hemos visto mucho y mucha gente se identifica hoy día con eso, así que así surge prácticamente Ok, otra cosita, cuéntame un poco sobre ti ¿Qué proyectos personales tienes que hacer? Proyectos personales tuve el año pasado tuve, produje y compuse con un amigo mío que vive en Brasil que antes vivía en Panamá, Paulo Nacimento él era guitarrista de una de las primeras bandas de rock en la época de final de los 80 cuando los 33 nació y eso bueno, Paulo Nacimento era guitarrista de Alfa Crucis y Paulo y yo somos amigos de toda la vida él estaba en el mismo high school que yo, St. Mary's y Paulo y yo estábamos, como decimos nosotros, en nuestra jerga escupiéndonos canciones yo dije, mira esta canción que escribí, ¿qué te parece? que no sé qué, y él me mandaba otra mira esta, entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? en vez de estar tú por allá con tantas vainas y en Brasil allá, que hay como soco 200 millones de habitantes y le dije, yo lo financio, yo consigo el apoyo y yo lo produzco con músicos en Panamá y yo produje el álbum, él compuso, yo compuse y el proyecto se llama Panamax así como los barcos Panamax Panamá con una X al final y es un lindo álbum, es música muy diferente a lo que yo hago con los 33 me encantó Paulo canta a dúo conmigo en muchas canciones y algunas las canto yo y algunas las canta él pero en casi todas estamos los dos y es un álbum bien diferente la verdad es que quedó muy lindo tiene ocho canciones tenemos un cover de esa famosa canción viejísima viejísima de que quizás, 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 quizás y el resto de las canciones son compuestas por él y por mí y ese fue mi proyecto del año pasado solita ya después que pasé eso yo estoy dedicado a los 33 en tres años hemos sacado tres discos lo cual esta pandemia ha traído muchas cosas negativas pero también cosas positivas y bueno, acabamos de lanzar nuestro álbum que ya está en todas las plataformas digitales experimento acústico volumen 2 porque es la segunda vez la primera vez fue hace 20 años o 21 años en 1999 que sacamos un álbum acústico y en vivo entonces experimento acústico volumen 2 está en vinilo pero en copias limitadas a la venta ahorita y creo que ya se están volando gracias a Dios pero a partir del día de hoy las puedes adquirir y descargar en Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, CD Baby todas esas plataformas digitales que hoy en día son las que usa la gente para escuchar música también el día de hoy estamos celebrando en este concierto aquí en Rock and Folk el release en la radio y también en las redes sociales del primer single Cobardes en las redes que es del álbum nuevo que sale en diciembre así que aquí hay doble party hoy doble celebración la gente cree que esta vaina es fácil y que es un relajo uno se divierte mucho pero es mucho sacrificio mucho trabajo claro, el artista tiene que con tantos años de trabajar en esto uno adquiere una experiencia que no tiene precio y tú le metes tu esfuerzo tu pasión tu conocimiento y cuesta grabar álbums y cuesta mucho estar en la música y nada más queremos que los fanáticos lo entiendan y lo aprecien y que descarguen nuestra música descarguenla de las plataformas porque eso ayuda mucho al artista porque ganamos en ventas y ganamos en derechos de autor y así recuperamos algo de la inversión y eso nos ayuda ¿a qué? a grabar más música para ellos ¿qué te parece? bueno, me dijeron que llegó Mundito ¿llegó Mundito? vamos para abajo entonces nos toca tocar ¡Gracias! 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 Y estamos aquí en el estudio con Ricky, Ricky de los 33. Este grandioso instrumentista, baterista, músico, lo tengo aquí el día de hoy. Tengo el honor de poder hacerle una pequeña entrevista sobre su trayectoria musical, cómo ha sido grabar este experimento acústico 2 y el lanzamiento de Cobardes en las redes. Y aquí los dejo con Ricky. Bueno, antes que nada, gracias. Y gracias por esa introducción. Bueno, la verdad, estamos viviendo tiempos bien diferentes, bien raros. Y muchas de las cosas que hemos estado haciendo son experimentos. Eso pasó en el año 2020, que en octubre grabamos el 33 aniversario de la banda, que fue por primera vez un concierto sin gente. Que se pasó por televisión y que bueno, se hizo un documental, etc. Pero sí fue algo diferente para nosotros. Y lo que hicimos documentar como un LP en aquel momento. Entonces ya el año pasado, pues que estaba un poquito la gente ya diciendo ahí, podemos salir un poco más, hay ciertos aforos, pero de todas formas se puede hacer rock and roll. Se nos ocurrió la idea de, vamos a hacer otro acústico. Porque nosotros en 1999 grabamos el experimento acústico. En aquel momento era un experimento, porque uno, los 33 siempre nos hemos caracterizado por ser una banda de rock full, el conectado eléctrico. Energía, bulla, vamos a ponerle. Y era la primera vez que íbamos a hacer algo en acústico, en concierto. Y dos, en aquel momento era la primera grabación de un concierto en vivo de rock en Panamá. Entonces era un experimento. Era, vamos a ver cómo sale y si sale bien, lo editamos. Y bueno, en ese tiempo salió perfectamente y se sacó como un CD, que era el formato que estaba en ese momento más disponible o atractivo. Entonces, ahora en 2021, después de varios años que pasaron y mucha tela que se cortó, pensamos, vamos a hacer la segunda parte de esto y vamos a hacer el experimento acústico 2. Pero en este caso vamos a tratar de meter todas las canciones o todo lo que pasó desde 1999 hasta 2020. Y de ahí pues salió este disco que hoy lanzamos. Grabamos exactamente hace un año. Así que tomó un año en convertirlo en una realidad, en un vinilo. Se grabó en Rock and Folk. Gracias a Alberto Giacobili siempre por todo su apoyo. Y bueno, el disco lo estamos lanzando hoy. Aquí, donde se grabó. Además, también dijimos, o sea, tuvimos mucho tiempo libre. ¿Sabes lo que es una pandemia y todo el mundo encerrado? Así que surgió mucha inspiración. Y esa inspiración, pues, tenía una característica bien parecida a cuando empezamos como banda. Era final de los ochentas. Era un tiempo diferente en Panamá. Estaban pasando muchas cosas. Y realmente, en ese momento, los jóvenes teníamos como cosas que decir. Hicimos los dos primeros discos, los 33. Uno se llamaba Llévatelo que quieras. En plena dictadura, pues, era un mensaje subliminal a alguien. Y el segundo se llamaba Malas Compañías. Que también tenía canciones con contenido un poco social. Por ejemplo, hay una canción que se llamaba Abuso del Poder, etc. Entonces, tanto tiempo libre en casa y todos por su lado, pues, surgió inspiración. Y dijimos, hay canciones nuevas que están saliendo. Vamos a grabar un disco nuevo. En realidad, habíamos estado bastante como tranquilos, todo el mundo ocupado hasta 2020. Y, bueno, empezaron a salir canciones. Empezamos a rescatar canciones o riffs que venían de toda la vida de los 33, pero nunca se llegaron a concretar como una canción. Y con todas estas cosas que están pasando, hicimos este disco que ya está casi por terminar la grabación. Hoy lanzamos el primer sencillo. Se llama Cobardes en las Redes. Y el nombre del disco es Un Elefante en tu Habitación. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, estamos viviendo tiempos en donde hay muchas cosas pasando. Y todos sabemos que hay cosas raras sucediendo, pero nadie las quiere abordar. Y eso es, digamos, como cuando tú... Hay un dicho que dice, hey, nadie quiere abordar al elefante en la habitación de cualquier problema. Entonces, a nivel mundial estamos viviendo un elefante en una habitación y nadie lo está abordando. Entonces, de ahí viene la primera canción que se llama Cobardes en las Redes. Estamos viviendo una época tecnológica, así tipo Black Mirror. Y todo el mundo está conectado a una red y todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene algo que quejarse y de opinar. Entonces, nosotros también tenemos la gente que nos escribe bien, pero también tenemos, como todos, los haters. Entonces, le llamamos los Cobardes en las Redes. Y de ahí surgió este single que vamos a lanzar hoy. Y que, bueno, ya está hoy en las plataformas, Spotify, en YouTube, pero vamos a tocarla en vivo la primera vez hoy. Así que ahí te resumo un poquito de las varias preguntas que me hiciste al comienzo. Oye, Ricky, de verdad que es muy interesante. Mira, que yo te iba a preguntar que qué significaba Cobardes en las Redes. Si era de esos haters, pero ya me respondiste esa respuesta. Y definitivamente que muy atinado, ¿no? Definitivamente hay muchas personas que se ocultan detrás de las redes sociales, detrás del Instagram, detrás del Facebook, para abordar y, ¿sabes? ¿Sabes qué? Siento es mucho como que sacan sus miedos y atacan a los demás para sentirse bien ellos. Pero bueno, son cobardes. Más nada. Y pues, Ricky, oye, muchas gracias. Sé que les va a ir súper bien y, pues, definitivamente vamos a pasar un pedacito de lo que va a ser el día de hoy. Y la vamos a pasar excelente y la estamos pasando súper excelente. Y el disco ya lo escuché y está belleza. Les recomiendo que lo compren en Roquismo. Bueno, con Roquismo lo pueden buscar y también está disponible en las plataformas. Y pueden buscar este, bueno, vamos a esperar el elefante en el cuarto. Que vendrá próximamente. Avánzame un poquito más. El elefante en este momento está creciendo. Ya salió un cobardes en las redes, pero hay otra canción que todavía, pues, va a ser el segundo sencillo, digamos, que para final de año, que habla un poco sobre el abuso a las mujeres. Entonces, el tema de todo esto que sucede en el mundo de hoy, que es un tema que sabemos que pasa en todos los países y también pasa aquí en Panamá, en donde, pues, abusan sexualmente de niñas y todo esto. Entonces, nosotros quisimos también hacer una canción. Esa se va a llamar Quimeras. Porque es una, se vive como una ilusión de que no pasa, ¿no? Que es lo que viene a representar una quimera. Y ese es el segundo tema. Y vienen dos temitas más por ahí. O sea, va a ser un EP de cuatro canciones. Los otros dos temitas te los dejo ahí para el 2023. Ok. Oye, muy, muy bueno. Muy bueno esto. Y viene potente. Los 33 vienen potentes definitivamente. ¿Qué conciertos vienen próximamente? Avánzame un poquito. ¿Están planificando alguna gira? ¿O están planificando algo que, coméntame algo nuevo que venga de los 33, además de todo el repertorio de canciones que van a estar lanzando próximamente? Bueno, no. Definitivamente, por varios años estuvimos tocando el mismo repertorio, ¿no? Como te estaba contando, no habíamos encontrado el momento para hacer música nueva. Pero ahora que hay música nueva, hay disco nuevo, hay cosas pasando. Definitivamente vienen varios conciertos. Hoy es el primero de muchos. Mañana, casualmente, tenemos un concierto en Buenaventura, en la playa. En octubre vamos a estar celebrando nuestro aniversario 34. Y vamos a hacerlo... Siempre nosotros celebramos el aniversario en Halloween. Porque el primer toque nuestro fue en Halloween de 1987. Imagínate lo viejo que estamos. Y esta vez va a ser allá en Boquete. Porque, como sabes, pues, yo estoy muy metido en el tema de la cerveza artesanal. Y tenemos una cervecería en Boquete. Y pues vamos a hacer un concierto el 29 de sábado, 29 de octubre, en Boquete Brewing Company. Y de ahí, después, las fiestas patrias, y que se calma un poquito eso, tenemos dos presentaciones más antes del fin de año. Así que creo que hay varios shows. Nosotros somos de tocar como unas 5, 6, 7 veces al año. Pero bueno, yo creo que en este periodo que quedamos, está tocando como unas 5, 6 veces. Wow, bastante. En poco tiempo, la verdad. Y te pregunto algo. Háblame un poco de Boquete Brewing Company. Háblame un poco más. ¿Qué tipo de... O sea, sé que son cervezas artesanales. Pero háblame de Sun Lagers. ¿Qué tipo de cervezas son? Háblame de cómo... O sea, el proceso. Un poquito del proceso. Sé que no me puedes dar la fórmula secreta. Pero avánzame un poquito para que te vayan y que te conozcan. Y visiten en Boquete. Bueno, sí. Boquete Brewing Company, ya hablando un poco más del emprendimiento personal. Yo digo que es más un destino. Es una experiencia en general. Definitivamente tenemos un portafolio de cervezas artesanales muy al enfoque americano. No tanto por el lado alemán o europeo de Lagers y esto. Sino más IPAs, Stouts, Porters, cervezas. La verdad son las que me gustan a mí. Entonces son las que yo les digo que hayan. Pero hay un poco de cada cosa. Pero además cuando vas allá te encuentras con algo totalmente diferente. Música en vivo todo el tiempo. Músicos de Chiriquí de primer nivel. La verdad que yo cuando llego allá y llegan de repente músicos y yo digo... Y yo digo que este es el mejor baterista de Panamá. Entonces hay músicos muy buenos y hacen shows increíbles. Y la gente allá también parte de lo que yo digo es una experiencia. Es que converge grupos de personas muy diferentes. Te encuentras con turistas de todas partes del mundo. En un mismo lugar con expats canadienses o americanos que viven ahí de todas las edades. Con la gente de Chiriquí, tanto de Boquete como de David, que también llegan ahí. Y los panameños que ahora también han visto en Boquete como un lugar como de vacacionar. Entonces cuando tú tienes a toda esa gente junta en el mismo Sancocho. Se forman unas parties buenísimas. Muy diferentes. Sanas, temprano y con buena cerveza. Oye, qué bueno. Bueno, ya saben que la próxima vez que pasen por Boquete, tienen que pasar por Boquete Ruins Company. El 29 de octubre, a ver a los 33. Porque va a ser el único toque que vamos a hacer ahí por un rato. Porque en verdad no es tan fácil juntarlos a todos para que todos puedan ir allá. Wow, no, definitivamente. Tienes que invitar a acompañar al faro, ya sabes. Siempre tan invitados. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy y te agradezco por tu tiempo. De verdad que muy enriquecedora haber hablado contigo un poquito de historia de los 33. Cositas ahí buenas. El próximo repertorio que viene bajando, que seguro que va a estar buenísimo. Y hoy vamos a estar viendo el estreno, el lanzamiento oficial de esta canción, Cobardes en las redes. Ya saben, cobardes. Bueno. Bueno, y saludos a todos. Y nos vemos en alguna tarima o en algún concierto, pero seguro nos vemos. Hasta luego. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llega gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.